Autoridades federales dieron a conocer el programa de jornadas ciudadanas auspiciadas por instancias federativas. El programa consiste en instalar un centro de atención para la ciudadanía en donde darán a conocer los programas de apoyo dirigidos a la gente de La Paz. Son 56 estancias federales las que participarán en este evento. Este viernes, particularmente para su conocimiento, a las 10 de la mañana vamos a estar en la explanada del municipio de La Paz todas las representaciones con todos los delegados. Se ofrecerán diferentes servicios para la población, esto para aumentar la participación de la misma. El coordinador del evento nos da a conocer algunas de las actividades que se realizarán. Zagarpa hablará más sobre los proyectos agropecuarios y pesqueros, Infonavit hará la afiliación de adultos mayores para... Perdón, hablará de la reestructuración de créditos, el INAPAN habrá un programa de afiliación de adultos mayores, habrá de Cedesol una mesa de atención para el programa de 70 y más. El programa se concibe como un esfuerzo para abatir problemas de organización en las diferentes delegaciones de la entidad. Se acercaban por ejemplo en jornadas anteriores, por ejemplo en el caso de octubre, noviembre, y pues la verdad muchas veces la respuesta era la siguiente, se cerró el registro para las personas atendidas hasta el siguiente año. A veces no teníamos o no se tenían en las delegaciones o en las representaciones las reglas de operación o los lineamientos, pero actualmente ya se cuentan con las reglas de operación, lineamientos, techos asignados a cada una de las delegaciones, entonces ya la gente puede llegar con más confianza a conocer y cuáles son los programas del gobierno federal. Las jornadas ciudadanas se vienen gestando desde el 2010. La jornada a realizar este viernes 27 de enero será la tercera en la ciudad de La Paz y estará en operación desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En las imágenes Mahatma Fon, Joel Cosío, Meganoticias.